¿Qué es la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación? Si nos imaginó la idea o se nos presentó la idea de un premio para el periodista de Río Cuarto, entonces tuvimos que trabajar contrarreloj porque me parece que no tenía otra manera de cerrar el círculo virtuoso que no fuera con el nombre de Nicolás Ángel Florio, una persona prueba desde todo punto de vista, desde lo personal, lo profesional. Y me parece que siempre es bueno darnos cuenta del rol preponderante que tiene el periodismo y por allí en la ciudad no existía un premio, esto vinculado a nuestras acciones desde hace más de un año y medio que intentan generar vínculos con la sociedad de distintas maneras, es decir, vinculación ciudadana y con vínculos estratégicos con asociaciones o entidades. Nosotros hemos trabajado este evento con el CISPREN, con el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el Consejo Económico y Social, con la Subsecretaría de Cultura, es decir, hemos hecho un amplio abanico de participación, pero también vamos a aprovechar la oportunidad de a partir de este, que en realidad el primer premio es para el propio Nicolás, es un premio póstumo, que a partir de la segunda edición entre todos encontremos mecanismos de selección para premiar a aquellos periodistas que se destacan. Y además reconocer que se unan estas instituciones con lo que significa también el Tribunal de Cuentas de aquí de Río Cuarto para reconocer la labor periodística de muchos de aquí de nuestra ciudad que contribuimos a la información. Y después la experiencia es que siempre que uno organiza un premio cae en la subjetividad y premia uno y no premia otro. Pero por eso el gran desafío a partir de esta primera edición es lograr que después entre las propias instituciones que se involucraron este año y si hay algunas más para el que viene, se generen los mecanismos de selección que sea participativo y que además legitime el premio. Pero la idea es consolidarlo, ¿no? En esta primera oportunidad, ¿cuáles fueron algunos de esos ejes que tuvieron en cuenta para poder elegir a quienes serán reconocidos ahora? Categorías de periodismo, formas de hacer periodismo, incluso tenemos por ejemplo hay categorías de periodismo digital, periodismo ciudadano, después bueno, periodismo político, periodismo escrito, periodismo radiofónico, es decir, hemos ido respetando las formas de transmitir información que hay hoy, incorporando algunas actuales y con las nuevas herramientas y hemos tratado de hacer un abanico amplio. De todas maneras, nosotros insistimos, fue porque entendíamos que debía darse, fue en homenaje a Nicolás, a su primer año de fallecimiento, pero entendemos que esto después debe ser tomado por las propias instituciones buscando mecanismos que legitimen también la selección.